Hola Aries, Aries vamos a ver energías disponibles pura y exclusivamente tarot Aries recordá que si estás en Argentina puedes colaborar conmigo a través de cafecito a modo de agradecimiento, intercambio energético y también gracias por suscribirte que para mí es muy importante si estás en otro país puedes colaborar a través del botón gracias es el corazoncito con el signo pesos adentro vamos a hacer una lectura con energías disponibles te recomiendo Aries mirar también tu ascendente, sí vamos a ver qué pasa, esto es solamente tarot, vamos a ver las energías nada más las energías, sí, qué pasa con Aries, qué pasa con Aries, qué pasa con ascendente Aries a ver, vamos a sacar tarot gitano primero nostalgia, ay Aries nostalgia, engaños secretos, uy qué pasa Aries alegría la confirmación bueno Aries, puede ser que estés nostálgico porque te enteraste de algunas cosas, ¿no? si por ejemplo tenés alguna persona de interés o si tenías ganas de volver con alguien del pasado, por ejemplo puede ser que esto te traiga mucha nostalgia inclusive, bueno, puede ser que hayas atravesado por engaños y secretos por ahí simplemente alguien te estuvo engañando en secreto y vos recién ahora te das cuenta, ¿no? pero yo creo que simplemente que estos secretos salgan a la luz a vos te puede traer una alegría porque tal vez simplemente vos empieces a liberarte de este vínculo que te aquejaba entonces es como si fuese que se abre una puerta hacia la libertad, ¿no? cuando vos te das cuenta si lo podés tomar de esta manera, como algo positivo, digamos se abre como una puerta hacia la libertad cuando uno se entera de la verdad, ¿no? nostalgia, engaños, secretos, alegría y la confirmación opa, a ver Aries solito se cayó esto, me gusta me va a ir los enamorados claramente es una lectura es una lectura de tarot que tiene que ver con el amor, ¿no? claramente o sea, acá es esta carta que tiene que ver con los secretos y bueno, no sé Aries, si estás ya en pareja por ahí si hubo un engaño o si te interesa a alguien y demás hay que sanar claramente estos vínculos, ¿no? estas relaciones mirá sobre todo esta carta es la que más me interesa Aries por eso te digo si alguien te engañó puede ser que esto te abra la puerta para que vos te liberes y empiezas a conocer gente nueva y encima gente que esté más a tu altura, a tu nivel que vos sepas que no te van a traicionar, digamos, ¿no? esta carta equivale a un rey de copas que tiene que ver directamente con en lo que es budismo y reiki es una carta de sanación hay que sanar los pensamientos equilibrándolos con la energía creativa sexual, ¿no? claramente bueno, Aries, me parece que en base de si venías sufriendo puede ser que venga una liberación entonces es muy interesante sí claramente a ver qué cartita trae el tótem de poder para Aries como para que levantes un poco la vibración para que levantes un poquito cuidado con las bebidas porque sale mirá sale tres veces la botella pero en este caso, bueno a veces, si estás muy estresado tomarte una copita sola de vino te cambia un poquito la perspectiva también cuidado con el exceso, ¿no? porque por ahí simplemente te enterás de los vicios de alguien también a ver, Aries, ¿qué te salió? el mono el mono posee la sabiduría de los niños pureza, inocencia y alegría son algunos de sus dones el mono te invita a disfrutar más de la vida salir a explorar, curiosear y a sociabilizar con la energía de tu niño interior claramente también porque acá es el amor sanar el amor y encontrar a nuevos amores que sean como más amigos ¿no? como fíjate estos árboles cómo están equilibrados uno con los otros uno con el otro digamos y nadie un árbol es más alto que ninguno y el árbol es enraizar también entonces claramente si a vos te engañaron si te traicionaron o si vos engañaste o traicionaste claramente esta relación no funciona ¿no? entonces tenés que abrirte a divertirte más inocentemente con gente que esté más a tu altura a tu nivel entonces te llama a estudiar cosas nuevas a abrir tu mente y a reírte más de ti mismo ¿no? es tiempo de expandirte a través de la mágica esencia del mono que con su espíritu inquieto te sacará de la monotonía y tristeza claramente hay que sanar la tristeza Aries espero que te haya gustado comentame que te pareció la lectura si te resuena o no y bueno si querés una lectura personalizada podés hablarme a mi Instagram que es perla.negradorada.tarot te hago una carta astral y una lectura de tarot a un valor de 5 cafecitos si estás en Argentina y si no a través del botón gracias son 5 dólares te mando un abrazo Aries